Mi nombre es Rodrigo Quiroz, andábamos recorriendo con el móvil, escuchamos un socorro, un auxilio de la gente, que era un menor de dos años. Entonces me lo pasan en los brazos y empezamos a hacerle las maniobras de RCP hasta que lo reanimamos y después se lo entregamos a los enfermeros, a los doctores que estaban ahí con la ambulancia. Mi nombre es Fabián Aguirre, yo estaba en Aguerno y Tapia Cruz, escucho una moderación pidiendo auxilio a mi compañero. Nosotros nos encontrábamos a una cuadra, así que aproximadamente unos segundos estuvimos acá. Yo me encuentro con toda la montanera de gente, le digo que se me desplaza un poco. Felices de RCP. Felices, muy felices hoy, gracias a la actuación heroica de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Prevención Comunitaria. La verdad que trabajamos todos los días para formar a nuestros preventores, para que tengan técnicas de RCP, para que puedan gestionar las emociones frente a situaciones tan dramáticas como esta y que podamos tener este resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!